Agradecerle a usted por continuar en nuestra sintonía, 7 de la mañana, 8 minutos, el dato de la hora importante para usted que ya tiene que salir de la casa a desarrollar sus actividades diarias rumbo al trabajo, por supuesto tiene algún compromiso para desarrollar. Vamos a arrancar con entrevistas este bloque para hablar acerca del efeméride por la gesta libertaria del Departamento de la Paz. Para ello quiero darle la bienvenida en esta mañana al senador del Movimiento al Socialismo, Félix Agpi, además también paseño el senador. Senador, un gusto tenerlo en Aviala, Milton Guzmán los saluda. Milton, un gusto saludarlo, buen día y saludar a toda la teleaudiencia de La Paz y el interior del país, hasta donde alcanza este canal. Muchísimas gracias, senador. Arrancamos el mes de julio. ¿Qué actividades se tienen previstas en el marco del aniversario de La Paz? Sí, bueno, nosotros como legisladores vamos a hacer una sesión de honor el día 13 a las 10 de la mañana en la ciudad de Sorata, porque así se llama, ciudad de Sorata se llama por una ordenanza real de España y también la ciudad de Coroico tienen ese nombre, aunque son pueblos chiquitos, entonces vamos a sesionar los senadores, allá vamos a aprobar normativas importantes, sobre todo de créditos para construcción de infraestructuras caseteras, ¿no? Y entonces eso es lo que se aboca a la Asamblea Legislativa y acompañaremos también a nuestro presidente, a los lugares de donde provenimos tanto senadores como diputados, ¿no? Entonces eso ya, ayer ya inició la actividad en Puerto Carabuco, ya con el inicio de construcción de Charasani hasta Apolo, una casetera muy importante, como el presidente llama, Marcha de Norte a la Paz, y por la tarde se entregó una unidad educativa en la ciudad de Sorata, con nombre de Nique Peñaranda y otro en un tinglado, otro tinglado en municipio de Tacacoma, y así sucesivamente el día de hoy va a tener otra actividad muy importante, el presidente va a estar en Achocalla entregando sistema de agua potable, seguridad de torrenteras para el sector de Alpacoma, así sucesivamente está programado todo esta semana, que ya es el sábado, que va a trabajar en proyectos de vivienda, o sea, para el alto se está preparando casi cerca de 500 viviendas populares de autoconstrucción, y entonces eso es lo que va a actuar el hermano presidente y nosotros estaremos junto a él. Senador, ¿es histórica esta sesión en la ciudad de Sorata o ya se había hecho antes? No, es la primera vez que vamos a sesionar allá, porque nosotros los legisladores de esta gestión legislativa 2025 hemos acordado en cada aniversario departamental hacer una sesión de honor en la ciudad donde los senadores pueden, ciudad o población, puedan elegir, y en este caso nosotros los senadores de La Paz hemos determinado sesionar allá en Sorata, entonces eso va a ser por primera vez, vamos a hacer eso rendiendo nuestro homenaje al Departamento de La Paz y sabemos también por la historia, allá se gestó el primer levantamiento indígena allá por los años 700, entonces todas esas cosas seguramente rememoraremos allá y para haber llegado hasta aquí el movimiento socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, en función siempre de lucha y en busca de la libertad, mayor democracia, mayor participación, el reconocimiento de los derechos como pueblos indígenas, ¿no? Definitivamente es importante poder realizar el reconocimiento para que también las nuevas generaciones conozcan parte de la historia y también parte del aporte que ha tenido cada ciudad, cada comunidad, cada municipio, así es que se estará sesionando en Sorata en el marco de este aniversario de La Paz. Pero ayer también el presidente entregaba una unidad educativa en Sorata y estuvo en varios lugares. Usted me da a conocer que va a continuar este trabajo. ¿Se tiene el dato de cuántas obras tiene previstas entregar para La Paz y cuál es la inversión que se está realizando en nuestro departamento, senador? Bueno, la unidad educativa de ayer tiene como 8 millones de bolivianos de inversión a través de la UPRE y los demás no lo puedo precisar exactamente el precio. Por ejemplo, hoy día va a estar haciendo en Achocaya la ampliación, mejoramiento del sistema de agua potable en Tilata fase 1, después construcción de obras para el control del deslizamiento Cuenca-Alpacómatos en Toratitiri y el día de mañana va a estar en Suyungas y entregando una construcción de una unidad educativa de Colopampa, va a entregar una unidad educativa en la Asunta, una unidad educativa en Nuevos Horizontes, una construcción de un mercado que se llama Luis Espinal y más tarde va a estar en Caranavi entregando una red de electrificación en el sector de Entre Ríos que está por lo menos a unos 40 kilómetros de Caranavi y más luego va a hacer entrega en el pueblo mismo de Caranavi a una unidad educativa y al mismo tiempo una unidad académica de la Normal Superior Simón Bolívar. Así sucesivamente, después el día sábado estará entregando en provincia Pacajes, en Santiago de Callapa, entrega de sistemas de agua en Santiago de Callapa y otra entrega de proyectos de viviendas, nueva autoconstrucción en Santiago de Callapa, después entregará más tarde en Palca una construcción de colisión cerrado, las retamas y así en Coroico el día domingo proyecto de vivienda nueva autoconstrucción y después va a finalizar la semana con la entrega de viviendas en la ciudad del Alto aproximadamente casi como 500 viviendas, lo puedo un poquito detallar, 190 soluciones. Sí, señor. Sí, importante y como ya es característico en cada uno de los aniversarios de los departamentos de nuestro país, el presidente gobierna desde esos países, desde esos departamentos más bien y entrega obras como lo está haciendo en el departamento de La Paz. Así que está prevista para este aniversario de La Paz la sesión de la Cámara de Senadores en la ciudad de Sorata. Por supuesto, estaremos haciendo seguimiento a esto. Senador, no puedo dejar irlo sin hablarle acerca de estas denuncias que se han realizado en la Asamblea Legislativa Plurinacional por parte del diputado de oposición Basán de Narcotráfico. Desde el interior de la Asamblea Legislativa, ¿cómo se han visto las mismas? ¿Qué acciones se van a tomar, por favor? Hasta ahorita yo soy un senador muy responsable. No puedo decir, lógicamente, ese tipo de denuncias o conjeturas no guardan con el comportamiento normal y de honestidad del pueblo boliviano. Bueno, lamentamos mucho que tanto en estos pequeños partidos de la oposición hayan tenido esa relación, pero yo por mi responsabilidad solamente conozco denuncias a la prensa, denuncias periodísticos, por tweets, por redes sociales. No he visto una denuncia real a las instituciones correspondientes como es el Ministerio Público, si es narcotráfico, es altamente combatido, es un delito internacional organizado, y eso está la Félix Cene. Allá es donde tiene que haber una denuncia formal con pruebas contundentes que nosotros podemos tomar en cuenta y exigir su cumplimiento porque tenemos nosotros una facultad de fiscalizar cualquier actividad dentro del Estado boliviano. Entonces, eso no hay tanto dentro, hay otro diputado del MAS, el señor Cuellar está haciendo otro tipo de conjeturas. Yo lo entiendo de esa manera, pero si esto fuese real, sería muy grave, pero eso depende de una seria investigación con pruebas contundentes. Senador, se habla de la posibilidad ya de crear una comisión mixta al interior de la Asamblea Legislativa para coadyuvar a esta investigación. ¿Usted está de acuerdo con ello? No, mientras no haya unas denuncias con pruebas contundentes, nosotros no podemos inventarnos cualquier investigación. Y además, yo soy muy adverso a eso de comisiones mixtas. Yo vengo, yo soy un político aquí en la actividad de gobierno, soy nuevo, pero soy sindicalista, luchador desde mi juventud. Yo vengo escuchando siempre las comisiones mixtas. Me parece que ha sido una forma de investigación llegar a la impunidad y nunca se han definido los resultados. Nos acordaremos del famoso de comisión mixta que investigó los papeles de Panamá. Hay una lista de personas involucradas ahí, pero campean hoy en día formando este tipo de frentes políticos. Ahí también están las mismas personas en esa lista. Están los de Comunidad Ciudadana, están los de Creemos. De repente, dentro del MAS también hay una lista y se quedó ahí. Entonces, por lo tanto, hay órganos e instituciones que tienen que investigar y sanciones que hay, hay que tener que sancionar. Entonces, yo soy muy adverso a eso de formar comisiones mixtas. Bueno, estaremos atentos entonces a que el diputado Bazán vaya a complementar esta denuncia. Ha informado ya que lo ha realizado ante la Fiscalía Departamental en Santa Cruz y va a continuar aportando elementos a esta denuncia que ha realizado. Senador, quiero agradecerle por estos minutos con Avia Ayala. Será hasta cualquier momento. Eso espero, compañero, y estamos dispuestos para absorber cualquier pregunta. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. El senador del Movimiento al Socialismo, Félix Ajpi, ha estado con nosotros haciendo referencia a la actividad que tiene el Senado en el marco del aniversario de la pasesión en la ciudad de Sorata. De manera histórica es la que van a tener y haciendo referencia también a la agenda que cumple el presidente entregando obras en diferentes puntos del departamento. Siete de la mañana, 19 minutos. Pausa. Ya volvemos. Gracias.